El abogado Luis Eduardo Castro recibió la credencial como el alcalde electo de Yopal. De esta manera, Castro agradece a los cerca de 24.000 yopaleños que depositaron su voto de confianza en su programa de gobierno Yopal Ciudad Segura, regido bajo el lema Un Gobierno con Autoridad. De esta manera, Castro se compromete en los siguientes cuatro años de administración a liderar y gestionar con compromiso los recursos de su ciudad, con el objetivo de dar resultados eficientes que brinden seguridad, desarrollo, innovación, bienestar y emprendimiento en la capital casanareña.